Bueno, hoy estamos aquí en el mercado porque queremos hacer un arroz con pollo esta tarde para llevar a las personas que están fuera de un hospital en la noche. Vamos a cocinar para otras personas hoy, que me encanta. Y hoy vamos a pedir remajas y vamos a utilizar los fragmentos en nuestras manos. Así es. Me encanta su mascarilla que es azul emeleque. ¡Ya listo! ¿Cuánto se puede gastar para unas 50 personas del arroz con pollo? No sé. Vamos a ver los precios que vamos a ahorrar. ¡Tengo mi marido! ¡Tengo mi caserita! ¡Esa es mi caserita, María! A ver, vamos a buscar. A ver, queremos cebolla. Deme unas 3 libras de cebolla perla. Deme 2 libras de pimiento verde. ¡Uy! ¡Se caen las papas! No fui yo, María. ¡Aganro el ajo, Pili! ¡Pili! ¿Cuánto le debo? Ya, ahí se manda 53... 5 dólares. 5 dólares. Bueno, ahora vamos para... Pimienta roja, aquí venga. ¿Cómo se llama usted? Quiero unos 5 pimienta roja. ¿Ausencia? ¿Cómo se llama? ¡Ausencia! ¡Ausencia! Esa es una canción. ¡Ausencia me mata! ¡Ausencia! Yasú, pon un movimiento tu lengua para que nos den rebaja, porque esto es todo lo que nos queda de los 20 dólares que nos dieron. ¿Cómo la señora de los pollos de las coloradas ahí atrás? Yo tengo un pollo cantor también, y tú le cantas, yasú. Ya, perfecto. Pero quise a cantar. Mira al público. ¿Quieren que cante Yasú? ¡Sí! ¡Canta, Yasú! ¡Canta! ¡Ablale, Yasú! Si Dios me hizo así, ¿qué puedo yo hacer? Cambiar no podré, ni tampoco quiero. Pero ahí está la sanadoria. Nací parrandero, soy mi galán, mi vida es alegre, yo soy bien bacán. ¡Yo soy parrandera! ¡Muy mi galán! ¿Cuántas son las zanahorias? Pero démelas bonitas. Pero aquí las envolvemos y nos dan las yapas, así, sin querer que... ¿De qué manera usted sabe cuál es la buena zanahoria? La topa, la siente, la grande, la... ¿Qué? Está coco y está dura. Esa como te es de gana, esa zanahoria. ¡Dura! Oiga, te voy a contar a la... A ver, cuéntame. Aquí, Maríaquita, aquí en el mercado son tres nueve. Un señor canta, vende el pollo y seduce. Vengan a presentar a ustedes que están solteras. Tres en uno. ¿Usted es el pollo del pollo? Sí, el pollo. ¿Cierto que usted canta, seduce y enamora? Exactamente. Por eso le hemos traído a Maríaquita, a ver, para que se inspire. Pollo Cantor se llama. Sí, el pollo... Soltera, Maríaquita. Yo también soy divorciada. ¡Pollo no le va a faltar! ¡Háganle, háganle, háganle! De pronto que se acerca un caballero, su pelo ya pintaba algunas canas. ¡Qué belleza! Me dijo, le suplico, compañero, que no hable en mi presencia de las... ¡Bravo! ¡Bravo! ¿A dónde vamos? Este es el puesto de la colorada de los pollos más ricos. Aquí está mi colorada. ¡Mire quién le ha traído, Maríaca! Y déme la 10, por favor. ¿Cuántas libras llevamos para las 50 tarrinas? A ver, vamos a calcular... Que sea una tarrina así bien suculenta para todas las... ¡Ah, bien ricos! ¿Cuánto? Un cuarto de libra. No, pero no en presas. Así hay que tazarlo, hay que tazarlo. Así está tazado, listo. Ya llevamos entonces el pollito. ¡Mira ahí, métase los pollos! ¡Uy, nos toca deshuesar a los pollos! ¡Y sacarle todos los pellejos! Ya compramos el pollo, tenemos las legumbres. Mira tú. Y ahora sí, hasta el ají nos lo regalaron. Ahora sí, vamos a mi casa a preparar el arroz con pollo. A Emilio, ¿pongo a pelar esos pollos? Por supuesto, que yo lo voy a poner a cortar. A cortar, para ver si corta. Oye, ¿saben qué? Lo más bonito que es este arroz con pollo va a llegar a esa gente que está fuera de un hospital y va a ser todo el equipo de Casa en Casa con mucho amor. Con mucho amor y con mucho cariño para toda esa gente maravillosa que realmente la pasa mal. Esta comida está hecha con cariño y más allá la vamos a hacer con nuestras manos, Mariquita. Así es, así es. Estamos en la casa de María Carlota, más conocida como... María Cabaldés, a ella les fueron dañando algo. Vamos a cocinar juntos, como una familia. Debe tardar. ¿Vamos a qué? A cocinar. Manos a la olla. Pero mamita, tú no cocinas, pues. Ay, yo... Vamos y te enseño. Aquí estoy yo. Ah. Lo más bonito de esto va a ser la experiencia de compartir en familia, cocinar juntitos. A ver, ¿cocinar qué? Si ustedes no han hecho nada. ¿Pero qué vamos a empezar, pues? Pero yo, yo tengo que ir. No, 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 nosotros vamos a poner esto a sofreír. ¿A sofreír? Para hacerlo. ¿No? Un, dos, tres. Muévame el pollo, por favor. Muévame el pollo que está en el asador. Ah, muévelo, va. Ah, muévelo. Ah, muévelo. Ah, muévelo. Que lo necesitamos. Que yo creo que más allá de lo que día a día brindamos en el programa, esto es lo más bonito, ¿no? Reunirnos después del programa, dejar nuestras actividades para aportar con un granito, algo chiquitito, a aquellas personas que están afuera de los hospitales, afuera de los parques, esperando a sus familiares. Entonces, nadie sabe realmente el sufrimiento de ellos y lo que queremos es llevarles un poquito de alegría. Así que luego de este reto, nosotros vamos a nominar a más famosos para que también se unan. Y por qué no, a ustedes en casa también, que se unan y nos pasen en nuestras redes sociales, arroba de casa en casa. Bueno, y ¿saben qué? Después de preparar este delicioso raspón pollo que realmente es hecho con mucho amor, que Maríaquita también nos va a acompañar, sé que realmente lo más satisfactorio es ver la sonrisa de todos ellos. Maríaquita no puede acompañarnos. ¿No? ¿Sabe qué? Maríaquita no puede acompañarnos porque a las seis de la tarde la guardan en el hospicio. No, no, en serio, en serio, que lo estamos haciendo a tiempo real. Pero los pisos, que cierran la puerta de los pisos. Es en la noche donde las personas están, este, bueno, con frío, están pasando hambre y por la preocupación de repente no tienen ni plantas para comer. Entonces, estamos de verdad con mucho corazón, con muchas ganas. Quizás no seamos los mejores cocineros. Pero lo estamos haciendo con amor. Pero lo estamos haciendo con amor. Y con el corazón. Bueno, la verdad es que ha sido una experiencia muy bonita la que hemos vivido acá en la casa de Maríaquita. Gracias por abrirnos la puerta. Gracias por sumarte a esta linda labor. No solo de prepararlo acá, no solo de mostrarle a la gente otra faceta, sino de poder ayudar al prójimo, que creo yo que es lo más importante. Así es. Mira, feliz, no, fíjense que yo no titubeé, es decir, vengan a mi casa a cocinar. Siendo mi cocina pequeña, porque ustedes vieron que no es tan grande. Pero bueno, lo he hecho con muchísimo amor. Ustedes la ven riéndose, ustedes la ven muchas veces fregando al aire, pero Maríaca, la persona que la conocemos sabemos que tiene un gran corazón. Y no era el hecho de estar acá. Es el trasfondo que aún ustedes no lo ven. ¿De dónde vamos a ir? Usted ha prestado su casa, lo ha hecho con amor, le dedicó tiempo a la cocina. ¿Usted realmente la amastra en la cocina? Y mire. Y lo hago con muchísima amor porque sé que hay mucha gente necesitando este plato de comida que vamos a llevar. Decíamos a Maríaca que se quede en casa y que nosotros íbamos a repartir, pero Maríaca dice, yo quiero ir. Sí, la verdad que quiero ir a entregar porque quiero ir, quiero ver, quiero palpar esa necesidad que tienen muchas personas aquí. Que muchas de ustedes están en sus casas cómodas y comen, tienen el plato de comida caliente. Esa gente no tiene nada. ¡Nos queremos, María! ¡Nos vamos! Ahora sí, empacar y que nos vamos. ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! Bueno, ya llegamos al Hospital Teodoro Maldonado. Aquí hay muchas personas que tienen que pasar la noche sin un techo, esperando noticias de algún familiar. Es por eso que hemos decidido venir a aliviar un poquito esa desesperación. Yo lo único que quiero sumar es, más allá de llevar un alimento, es llevar un abrazo. Yo creo que en estos momentos la gente que está acá lo que más necesita es un abrazo, es sentir una mano. Es decirle, no estás solo, estás con alguien. Esperemos que esto de verdad les alivie un poco la noche. A pesar de que son muchas, muchas personas, aquí estamos con mucho corazón y bueno, vamos a darle. Bueno, y estamos justamente aquí, en el área de emergencia del hospital, donde las personas sin duda alguna a esta hora pueden llegar a tener ambos. Hoy al amanecer, y esta señora y nosotros teníamos en mente cruzarnos de nuestros caminos, sin embargo tú lo has hecho posible. Hoy te queremos pedir por la vida de Jorge, hoy te queremos pedir por su esposa, por su hija, por todas las personas que están rezando, por todas las personas que están necesitando que él vuelva. Él es un guerrero, él está luchando, y yo sé, mi hija también, que él va a salir adelante. Está muy maldito, solo un milagro de Dios lo puede salvar, pero yo soy mujer de fe y mi hermano va a salir de esto, va a salir de esto, mi hermanito. Que esté prendida esa luz, que no se apague la fe, que la fe es grande en Dios, nuestro Padre Celestial, que vive y reina por los siglos de los siglos, Señor Jesús, de la gloria. ¿Estuvimos acá todas las noches? Todas las noches nos filmamos con mi hermano, una noche pasamos, una noche normal, tenía una, ¿cómo se llama? Una, de los pulmones, también eso ya está controlado. Esta vela significa la luz, significa la esperanza, significa ese túnel oscuro, que parece que no hay salida, que parece que no hay luz, pero siempre al final de ese túnel está esa luz, esa luz llamada esperanza. Tal vez una realidad que a veces nosotros, por estar en nuestra... No lo vemos, no lo palpamos. ¿Duro? Muy duro. Estos familiares no saben ni cómo están su gente allá adentro. Y posiblemente algunos recibirán la noticia que ya fallecieron, entonces es durísimo, muy, muy duro. Bueno, queremos agradecer esta maravillosa iniciativa que arrancó del arquero de Barcelona y que hoy nos permitió a nosotros salir de esa zona de confort, venir acá, compartir con estas personas, que la verdad es que pensamos nosotros darles algo a ellos, pero creo que todos recibimos mucho más de lo que vivimos a dar. Cuando quieras salir, cuando quieras armar una fiesta, recuérdalo. Hay gente que la está pasando terriblemente, hay gente que llora todas las noches, hay gente que pierde a sus familiares todos los días. Tú ten un poco de conciencia, mueve ese corazón y cuida a los demás. La vida es prestada, pero también nosotros tenemos el derecho a cuidarnos. Estas personas no tienen que comer, estas personas no tienen a veces ni cómo taparse del frío porque aquí amanece. Las personas que están viendo este programa para que se sumen, nunca se traen más un granito de arena, una sábana, una comidita o algo. Bueno, yo quiero agradecerles a ustedes, chicos, realmente porque han hecho esta labor con mucho corazón y ellos han aliviado a esa persona que tal vez estaban llorando y con un abrazo y una palabra, ustedes hicieron mucho. Así que gracias, 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 chicos. Nominemos. Vamos a nominar. ¿Saben qué? Yo propongo a una mujer noble, a una mujer de un corazón valiente, a una mujer que cuando le dices ayuda, ella da el ciento por uno. Así es. ¿De quién estamos hablando? ¡De la tía Rochi! La tía Rochi está nominada, sé que lo va a hacer con mucho amor y con gran corazón y con muchísimas ganas, así que ella lo sabe. Y esto tiene que ser una cadena, ella nominará a otro y a otro y a otro. Y ustedes en casa también pueden expresar este juego. Ya no me pongan, mami. Ya, está bien. Chao, chao.